Así es compañeros, muy buenas tardes. Precisamente todas esas inquietudes se las vamos a desplazar precisamente al secretario del Interior, Harold Villabona. Secretario, importante mencionarle a toda la población de Barranca Bermeja cuáles son esas acciones que ustedes han implementado porque muchos se hacen una pregunta el día de hoy y es, luego de un hecho violento siempre hay consejo de seguridad, pero qué pasa, dónde está el pie de fuerza, qué es lo que está ocurriendo y por qué el gobierno de pronto no sale al avante con todas estas situaciones de seguridad que hay en estos días en Barranca Bermeja. Bueno, por supuesto que la situación de seguridad es compleja, digamos que lo que está sucediendo en nuestra ciudad es reflejo de todo lo que está sucediendo en el país, digamos que los enfrentamientos que se están generando entre bandas, entre grupos delincuenciales por el dominio de la venta de estuperfacientes. Nosotros pues estamos haciendo lo que nos corresponde y uno entiende y es respetable la percepción de seguridad que tenga cualquier ciudadano. Los representantes de derechos humanos tienen su percepción y eso es absolutamente respetable y nosotros no lo controvertimos sino que simplemente pues hablamos de lo que hemos hecho. Hay dos circunstancias que pueden medir hoy lo que está pasando en la ciudad. Una son las cifras y otra es la percepción de seguridad. Nosotros estamos haciendo una presencia en 11 puntos específicos de la ciudad, no solamente los fines de semana, sino todos los días. Estamos saliendo con policía, con fiscalía, con ejército, con tránsito y transporte y la comunidad misma puede decir si en efecto se siente alguna diferencia o no se siente alguna diferencia y ese digamos que es una acción concreta y un resultado concreto de lo que estamos haciendo. Lo otro son las cifras. Digamos, si uno compara las cifras de homicidio del año pasado a las de este año, tenemos una reducción de cerca del 41%. El año pasado al día de hoy habían 17 homicidios y tenemos 10. Por supuesto que 10 no es una cifra para nada alentadora y es absolutamente repudiable y lo ideal es que no tuviéramos ningún homicidio. Pero digamos, si alguien quiere revisar las cifras y quiere un dato concreto de comparación, ahí están. Si tú revisas las cifras de hurto, revisas las cifras de extorsión, todas las cifras han disminuido cuando uno hace comparación con el año anterior. Las cifras solamente son un dato frío porque uno esperaría que en la ciudad no estuvieran pasando ninguna circunstancia, pero si alguien quiere una prueba, ahí están las cifras y están las pruebas. Y el otro es el tema de presencia institucional. No solamente estamos haciendo control territorial, sino que estamos haciendo lo que nosotros llamamos los encuentros de seguridad con la comunidad. En esos encuentros nosotros lo que hacemos es que recibimos, compartimos, damos respuesta de manera inmediata a las necesidades de la población y de alguna manera estamos respondiendo a esa situación. Secretario, pero es importante mencionar porque respecto a los consejos de seguridad se han tomado algunas medidas específicas. Estas medidas ya se están implementando, ustedes continúan gestionando a nivel nacional. ¿No se pide fuerza? ¿Qué es lo que más pide la comunidad? Porque si bien aquí hay autoridades para suplir algunas necesidades que se registran en algunos puntos calientes que se llaman, ¿sí se necesita más pie de fuerza en la ciudad? Por supuesto. Y es importante que la comunidad comprenda que en Barranca de Hermeja, de manera concreta, tenemos menos de 140 efectivos de la policía. Y obviamente para una ciudad que está cerca de los 280 mil habitantes, pues eso es SINFI, puedo decir risorio. Y nosotros hemos hecho la solicitud, pero digamos que no es que las respuestas se puedan dar de manera inmediata. Estamos haciendo tres esfuerzos. El primero lo hicimos en medio de todos los escenarios que hemos tenido de consejos de seguridad. Ya el alcalde hizo la solicitud formal en presencia del ministro. Se hizo la solicitud de que se ampliara el pie de fuerza. El ministro dijo que por el momento se iban a traer 45 efectivos y que están pronto a llegar. Digamos que lo último que nos dijeron es que estaban atendiendo un tema específico en Barranquilla y que pronto llegarán estos 45 efectivos. Aunque entendemos que vienen de manera transitoria, por lo menos es una respuesta en materia de seguridad, en materia de vigilancia, en materia de respuesta concreta. Le hicimos la solicitud al general y al señor presidente para que en esta campaña que se está haciendo de nuevo, de vincular nuevos uniformados al país, una parte de esos uniformados lleguen a la ciudad. Y tenemos nuestra estrategia, que es una estrategia propia, que es financiar la formación de algunos patrulleros para que se queden en Barranca Bermeja. Pero es importante que la comunidad entienda que las inscripciones se abren a mitad de año en junio y más o menos duran un año en formación. Entonces estamos hablando de que a finales del 2025, a partir de nuestra estrategia propia, estaremos recibiendo nuevos patrulleros. Finalmente, ¿cuál fue la acción del gobierno distrital con este atentado con Granada el día de ayer? Que desafortunadamente, un menor de 7 años de edad fue la víctima más palpable de este hecho. Sí, pues obviamente repudiar y lamentar estos hechos. Nosotros lo que hicimos fue inmediatamente activar la atención. Allí inmediatamente llegó la Fiscalía, llegó la Sijín, a hacer todas las pesquisas. Nosotros atendimos de manera inmediata a los heridos. Toda la institucionalidad estuvo alrededor de esta situación, atendiendo y acompañando para que la situación no se agravara. Mañana citamos a un Consejo de Seguridad a todas las autoridades para poder evaluar el tema, para seguir trabajando de manera conjunta. Pero es entendible y le pedimos a la comunidad que tengan un poco de paciencia, porque para que los resultados se puedan ver, se necesitan de ciertos tiempos para poder obtener los resultados que esperamos. Bueno, muchísimas gracias al secretario. Otro de los llamados que hacen las autoridades precisamente es la denuncia. Sin denuncia no se puede actuar por parte de las autoridades de policía, tampoco de gobierno, y por supuesto no pueden haber resultados oportunos. Ese es el llamado que hacen muchas de las autoridades aquí en Barranca Bermijas. Es la información que se registra. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes.